Durante toda su vida usted ha luchado por la democracia en el PAN y fuera del PAN. ¿Qué le está pasando ahora a su partido? Yo creo que es un momento en la historia de nuestro partido Acción Nacional muy importante. Porque nació y por años lo fue en la oposición. Y desde hace ya varios años, algunas décadas, y en particular los últimos 15 años, hemos tenido la oportunidad de ganar el apoyo del pueblo de México, del pueblo de Nuevo León, para ayudar a puestos tan importantes como la presidencia de la República, como todos sabemos ya en dos ocasiones, a la gubernatura de Nuevo León en un Estado y en varios otros, dos, tres ocasiones, hacer la primera bancada, la primera fuerza en las cámaras de diputados federales y de varias entidades federativas, así como en el Senado de la República y varias centenas de ayuntamientos y municipios en todos los estados de la República Mexicana. El ejercicio del poder desgasta, el apetito y la ambición humana, que es una condición de la naturaleza de los hombres y de las mujeres, y nada, ha puesto a partir de un riesgo de dejar el objetivo fundamental que llega al poder para realizar el bien común desde el poder, para replicar el modelo del PRI de servirse del poder y buscar el poder por el poder mismo. Afortunadamente, la mayoría de los tanistas pensamos y tenemos la convicción de la filosofía tradicional de llegar al poder para servir, para realizar el bien común, y hoy hay una coyuntura, las elecciones que para renovar la Cámara de Diputados del Congreso Federal, que tenemos en el mes de julio de este año, y varios estados, entre otros Nuevo León, pues la totalidad de los puestos de elección a un pueblo. De manera que lo que está pasando al interior del Partido Nacional es propio del devenir de los partidos políticos que por años, por décadas, estuvieron en la oposición y que llegan al poder. Hay una frase que a mí me gusta citar con frecuencia de la Lucia Chálvarez, que no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria, y no nos derrotó la victoria. Usted fue sacado casi a rastras del Palacio de Gobierno en su lucha por la democracia. ¿Cree ahora justo que el PAN eche por la bola tantos esfuerzos, tantos sudores, tantos ideales? Definitivamente que no. Bueno, los temas están planteados, yo abrigo la esperanza y la convicción, tiendo a ser optimista por naturaleza, que los que tienen actualmente la responsabilidad de los mandos estatales y nacionales, habrán de rectificar, de aquilatar, de sopesar los próximos contras de decisiones tan absurdas, como el cual ligarnos con un partido que merece todos mis respetos, como el PANAL, pero que no tiene ninguna afinidad ni ideológica, ni operativa, ni histórica como el Partido Nacional, ni tampoco la visión de futuro compartida. Como la de designar por parte de los órganos directivos, en las condiciones prevalecientes en Nuevo León, a una candidata o a gobernador, sea este quien fuera. De manera pues que todas esas luchas, que las hemos dado miles, la mayor parte de ellos anónimos, que no han llegado a los espacios de los medios informativos, pero que hay un testimonio de su lucha, habrán de prevalecer sobre quienes están pensando en cambiar el rumbo y la estrategia fundamental y tradicional del Partido Nacional. Ha pedido que la competencia de panistas se centre en Fernando Elizondo y Fernando Margari, ¿por qué solo ellos dos? Mire, como usted comprenderá, hemos tenido innumerables diálogos, diría lo que todos los panistas, pero ciertamente yo en lo personal he estado dedicando una parte importante de mi tiempo a esta reunión, con el panismo no volonés, con el panismo nacional. Y en un momento del proceso, hace un par de meses, en un análisis generoso, en un análisis con una perspectiva ganadora, se llevó a esa conclusión por los cuatro actores fundamentales de este proceso, Fernando Elizondo, Fernando Margari, Fernando Ramazaba y Adalberto Madero. Ha habido intervenciones posteriores de funcionarios de gobierno, de más alto nivel, de directivos del partido, y han trastocado este acuerdo político que en principio se tenía. Evidentemente, todo ello sujeto a la ratificación de los órganos decisorios, que en un momento dado, se instrumentan a través del voto de los panistas, o inclusive la votación abierta a la ciudadanía, que no la excluyo como una alternativa que todavía puede implementarse. Y además considero que esa sería una estrategia ganadora, y repito que con generosidad reconocieron a Adalberto Madero y Fernando Ramazaba, en favor de los otros dos Fernandos, Margari y Elizondo, para contener en esta forma. Acuerdo que actualmente, pues, ya no existe, por manoseos, pues, que ha habido de los acuerdos que primero ganaron a durar. ¿Cuáles son las diferencias con Fernando Elizondo? ¿No le gustó cómo llevó la gubernatura después de usted? Qué bueno que me hace esa pregunta, porque se ha marcado ese clic, esa especie, en algunos medios informativos. Y yo tengo una magnífica relación con Fernando Elizondo. Como es propio y normal del ejercicio de una responsabilidad, hay algunas cosas en la conclusión en mi periodo constitucional, que yo las hubiera hecho diferentes a como las hizo él, o como yo las hice, como secretario de Energía, sucediéndolo a él en el gobierno federal, como usted recuerda. En su momento las discutimos, las analizamos, di mis puntos de vista, pero yo estoy muy respetuoso de que tienen la responsabilidad legal y constitucional. Cuando yo dejé de ser gobernador, cuando el hombre hizo el Estado aceptó mi renuncia y lo designó a él como gobernador sustituto en las conversaciones que tuvimos, en varias ocasiones con Fernando Elizondo y yo, que dejé bien claro que no iba a ser un ex gobernador pretendiendo intervenir en las funciones del gobernador, que ahora ya no lo era yo sino lo era él, y que por el contrario iría a tener todo mi apoyo, hubo observaciones a cosas que no me hubiese gustado. Compartimos tiempo después las responsabilidades en el gabinete del presidente Fox en términos muy positivos, y ahora en este proceso me he reunido con él en varias ocasiones, con él a solas o con otros grupos urbanistas, siempre con un ánimo de encontrar soluciones ganadoras para el Partido Social Nacional.